este es Curter MC de Tartagal LF Cruz represent ok yo ajajajajaj yo 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 oh 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 no no te preocupes my friend que así todo irá bien los problemas se arreglarán y lo positivo al fin saldrá no no te preocupes my friend que así todo irá bien los problemas se arreglarán y lo positivo al fin saldrá se termina el tiempo y los ajeles tan vuelo rompe las cadenas rompe con el miedo yo sé que está bien yo sé que tienes mapa y no no te vas a perder yo vengo desde Tartagal donde mamá siempre me enseñó a respetar papá se fue pero eso no impide que lo tenga que extrañar y ponga flores en honor a él ama ahora que era hora que era hora Gracias.